y es que mi cura ahora llora y me dice que te quiere ver mami ahora colabora es que tú me haces enloquecer carlito guay lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir qué bonito y este es un súper intro para un nuevo podcast ejc así que todos bienvenidos a esta nueva emisión hoy con unos invitados súper especiales nuestro soldado ortiz nuestra soldado cano ellos dos son soldados sl 12 que están prestando su servicio militar aquí en carepa en la brigada 17 del ejército nacional y hoy pues están disfrutando están aquí dando a conocer este importante talento hoy queremos destacar los jóvenes nos parece que es muy importante que allá afuera conozcan que en el ejército nacional es un nuevo una una sombrilla un nuevo una nueva tarima para ustedes pero quién más que ustedes que nos hablen más acerca de esto ortiz cuéntanos yo quiero hacerle una cordial invitación a todos esos jóvenes de la región de urabá que sé que a pasar el tiempo más de uno quiere vivir esta experiencia pero les da miedo dar un paso adelante yo lo quiero invitar a que en ese paso sin miedo y aquí en esta gran experiencia de prestar el servicio porque sé que más de uno no pueden pero eso que tienen esa posibilidad de aportar al ejército una obra más los invito a que hagan parte para que vivan esa bonita experiencia que bueno ortiz y bueno y cano cuéntanos usted porque terminan el ejército nacional con esa hermosa voz con ese talento que la hizo querer incorporarse la institución bueno primero que todo como mujer invitar a más mujeres a que ven a que conozcan de sus fortalezas porque muchas veces como mujeres nos quedamos atrás y decimos no puedo hacerlo porque los hombres son los de la fuerza ellos son los que pueden pero nosotras también podemos y por eso estoy aquí para demostrar que nosotras también podemos bueno que chévere escucharlos de esta forma con ese entusiasmo con esa alegría y esa energía que expiden que mejor dicho es súper contagiosa pero bueno cano retomando el tema de su ingreso al ejército nacional cómo fue qué día se incorporó que ellos su familia él ayudaron cómo fue esa primera impresión bueno eso fue un 15 de mayo cuando yo tomé la decisión de venir hasta acá hasta el distrito de la brigada 17 e incorporar dar ese paso la verdad que mi madre al principio sí se puso muy nerviosa me decía hija de verdad tú vas a hacer eso mira pero ya luego me apoyó mejor si ese es tu sueño ve por él y por eso estoy aquí porque dice cumplir mi sueño de estar aquí qué bueno y ortiz cómo fue eso cómo fue cuando en su casa dijo me voy para el ejército nacional yo ya tenía eso en la mente que hace rato quería ser parte del ejército nacional incluso también le decía a mi mujer negra yo quiero yo quiero ir a prestar el servicio para yo vivir esa experiencia me decía tú si aguanta eso que yo escucho allá que sean para el monte que hay hacer culebra pero hay que vivir la experiencia le digo yo estoy aquí me siento feliz cada día que pasa me siento más feliz y aquí estábamos dando la pelea y cumpliendo con la energía y la moral bueno ortiz en algún momento llegó a pensar que ese talento que usted tiene de cantar no se iba a aprovechar aquí en el ejército que pensaba cuando cuando llegó aquí sobre su nivel yo cuando llegué aquí con mi talento pues lo quise demostrar para que los jóvenes que están allá fuera dejan que a pesar de que uno también presta el servicio acá se pueden apoyar muchos talentos para que no piensen que lo que yo voy allá ya no voy a seguir más mi futuro de la música porque si me entiende hay gente que tiene por ejemplo hay gente que son un fotógrafo y se desempeñan en eso aquí también sé aquí toda esa experiencia se pueden vivir pero por eso los invito a que hagan parte de nuestro ejército nacional y no se queden en la casa de en ese paso adelante a seguir y aquí los esperamos que chévere ortiz de hecho hablando con cano ella me comentaba que antes de hacer parte de la institución ya tenía una carrera forjada ya era un artista consolidada aquí en la región no es así que si así es que hacía mis eventos de música popular los fines de semana me iba a cantar con toda la actitud súper feliz porque la música es algo que corre por mis venas de verdad que cada vez que lo hago lo hago con el corazón con la mejor disposición y con mucho cariño para todo bueno y su llegada aquí al ejército en que le ha servido para fortalecer ese talento que usted tiene le ha servido en algo así es sobre todo principalmente la disciplina las ganas de verdad que estar aquí sí principalmente ha sido como disciplinarme más querer hacer las cosas con más voluntad porque no voy a negar que pues digamos en algún momento de mi vida cantando tal vez me decían no venga acá y yo como que a veces si a uno le gana como en no querer ir o cosas así pero estar aquí me ha ayudado mucho en esa parte el tema de la disciplina es muy importante ya que de pronto cuando estabas allá afuera en la civil en tu en tu trabajo no tenías ni la más mínima idea de que algún día vas a llegar acá que te iban a controlar la levantada que te iban a controlar la comida cómo fue esa primera impresión pues la verdad es que para todo uno debe adaptarse y si estando acá existió esa primera fase de adaptación de verdad que creo que fue una de las partes más difíciles pero que se pudo le metí todas las ganas toda la disposición y se logró y estoy aquí de verdad que me siento muy feliz que bueno que bueno y ya aquí para mi soldado ortiz cursito que piensa hacer una vez termine su su servicio militar cuál es su expectativa mi mentalidad que pues cuando yo termine mi mi tiempo aquí quisiera seguir pues como soldado profesional y seguir en mi arte de la música no dejar pues tampoco apartado mi música y siempre meterle empeño y ganas a todo lo que me toca hacer por estar aquí cumpliendo órdenes y siempre con la mejor actitud y si le doy gracias a dios que desde el primer día que llegaba aquí pues me atendieron bien y le doy gracias a todos mis comandantes que los buenos consejos porque uno en uno hay agua en la civil uno siempre hace un poquito las cosas como a la carrera pero aquí uno aprende a escuchar aprende a esperar me entiende y todos esos buenos consejos me han servido para ver a ser una persona diferente en la vida y aquí estoy con la energía siempre hoy día cuando habla con su esposa con su familia con sus hermanos que le dicen pues la mujer me dice negro no vaya a la música porque te hago ya yo le compuesto pues canciones ella me dice que ella siempre mejor adiós que más adelante a futuro pues me verán las tarimas más grandes que los eventos que he hecho y aquí estamos vea y nunca desesperarme pues por mi familia sino que solamente de orarle a dios para uno estar concentrado porque hay ciertas personas que a pesar de que las familias están lejos y están lejos se se deprimen y no quieren hacer la cosa por uno tienen que meter la cara para uno salir adelante y allí está aún qué buena esa actitud qué buena esa energía que tiene ortiz porque eso hace parte de la institución de las personas que trabajan que se dedican día a día a esta labor estar detrás de estos camuflados a entregar su tiempo sus espacios al país al servicio muchas gracias de ortiz por hacer parte de esta institución y por haber tomado esta importante decisión igualmente muchas gracias a usted por esta gran entrevista que nos han regalado aquí pues invito a las personas de toda la región duraba que hagan parte de esta bonita experiencia tienes una rima y tienes una rima ortiz invitándoles esa plena que le gusta a toda mi gente de la región duraba de parte de carlito guay plena tras plena y es que mi cora ahora llora y me dice que te quiere ver mami ahora colabora es que tú me haces enloquecer y dios bendiga a mi gente del urabá yo sé que hay mucho que se quieren presentar a ser parte de mi ejército nacional y llegó la hora de esa oportunidad yo me los bendiga a todos gracias ortiz bueno y cano cuál es el mensaje para todas esas chicas y chicos que están ahora en la civil sin saber qué hacer terminaron sus estudios no saben qué hacer cuál es el mensaje para ellos a que vengan que vengan que definan su situación militar y que no se pierdan de verdad eso es una experiencia muy muy bonita muy única muy especial de verdad a nivel personal así es como yo lo siento quiero que también vivan esa experiencia vengan aquí así es y no olviden del primero al 17 de noviembre están las incorporaciones en todo el país diríjanse a cualquier distrito militar y ya para finalizar cano regánalos esa bonita canción que le has compuesto al ejército nacional una estrofita chiquita para cerrar ejército te cantamos tus soldados con amor ya son 213 años luchando con amor y lealtad te damos gracias colombia por todo lo que nos brindas y dios bendiga a nuestros héroes que ofrendan su vida bravo bueno muchas gracias muchachos y gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos recuerden que esto es un episodio de podcast ejc y los pueden buscar en spotify muchas gracias y un abrazo ejército nacional patria honor lealtad 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 Gracias.